Imagina despertar en un mundo inriquido y ruin Tus amigos ya no están y a cargo de un reino estás Eso soy y aquí estoy, abatido pero libre al fin Nunca fui de encajar, ni tampoco ser fin de ejemplar En tu mundo hoy estoy, que imponente parece acechar Tan distante mi hogar, continuemos sin dar marcha atrás Es tu soy y aquí estoy, francamente decreto ante ti Como rey y tuyo soy, hoy hagamos un cambio tú y yo Esta magia la haremos tú y yo Gracias por ver el video Gracias por ver el video